Hoy están blindados, pero ese blindaje tampoco va a durar mucho tiempo. Hoy le voy a dar la bienvenida a mi invitado, es Mesías Guevara, exgobernador de Cajamarca y militante del partido Morado. Ahora, bienvenido. Y también, por supuesto, de larga data, del partido PP, Acción Popular. Karina, muy buenas noches. La verdad, muy agradecido por la oportunidad. Como siempre, es un grato conversar contigo. Lo vi pegadísimo cuando estaban hablando estos dos representantes del Perú en las Olimpiadas. Bueno, sí, como tú lo acabas de manifestar, la verdad que es un orgullo para todos los peruanos. Y hace mismo un ejemplo para los jóvenes. Y también, no solo para los jóvenes, Karina, sino para todos los peruanos y peruanas en general. Porque hoy, creo más que nunca, necesitamos tener este tipo de victorias, de éxitos, los cuales hay que ser las nuestras. ¿Por qué? Porque simplemente el Perú necesita estos referentes y también trazar un camino distinto. Porque tanta desesperanza que hoy hay, pesimismo, este tipo de luces, como luciérnagas, nos iluminan el camino tan sombrío que hoy tenemos los peruanos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder sentirnos así, orgullosísimos de estos chicos. Cosa contraria, tan lejana y con abismos entre unos y otros que pasa con nuestra política. Vamos a dejar a estos chicos muy lejos de la política. Por supuesto, ellos van a hacer todo lo posible. Los niños los aplaudían, cosa que no pasa con los políticos, ¿no? Entonces, dejamos las sonrisas, que ellos sigan disfrutando de su éxito. Ellos, Estefano, por decir, decía, yo mañana creo que duerme 24 horas y empieza de nuevo otra carrera, competencias, porque ellos no se pueden dormir. Inmediatamente se tienen que ir a seguir en estas competencias para efectivamente mantener este nivel olímpico. No, y el sacrificio es grande, Karina, porque tú te imaginas que ellos no diferencian verano, invierno, otoño, primavera. Ellos están todos los días ahí en el mar, en nuestro rico mar también, orgulloso de la cual también tenemos que sentirnos orgullosos. Y la verdad que es un gran sacrificio. Hay un teorema que dice la ecuación dolor-placer. Es decir, que te sometes al dolor pensando en el placer futuro de la victoria que vas a obtener. Y la verdad que eso es algo que debe motivarnos a todas las personas. Pero, ¿por qué en el Congreso de la República y en el Ejecutivo solamente tenemos dolor, sangre, desilusión y más dolor? ¿Qué es lo que nos está pasando de un tiempo hacia acá, no? Porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero ¿hasta cuándo? Lo que pasa, Karina, fíjate que en los últimos años, lamentablemente hay que decirlo, la política se ha ido degradando. Y ahí todos creo que somos responsables, como sociedad y también como partidos políticos y políticos en general, a tal punto que si nosotros hacemos un escaneo, un análisis general de los que están participando en el Congreso y en otras instancias del poder político, vamos a encontrar que la característica que los une ya no es la ideología, ya no son los principios, sino son sus intereses personales. Y la verdad que hoy, lamentablemente, hay que decirlo, Karina, con todas sus letras, estamos siendo gobernados por personas que no tienen escrúpulos. Es de verdad bastante, ya no es este, sufre, peruano sufre, sino es, yo no sé, no lo voy a calificar mejor. Sí, es que se me vienen a la cabeza tantos calificativos. Por eso yo también soy diplomático y digo solamente inescrúpulosos, o sea, personas sin escrúpulos, porque la verdad que los calificativos adjetivos para esto son interminables, es lo que podríamos decir, pero como también lo has dicho, no podemos quedarnos ahí. Hay que ver cuáles son las salidas, cuáles son los horizontes, las propuestas, y creo que de ahí también debemos centrarnos, porque el dicho es clarísimo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resiste. Son 13 congresistas, si no me equivoco, que le recortan el sueldo a sus trabajadores. A ver, vamos a leer la lista, porque es una lista de la vergüenza. La lista de la vergüenza es Magali Ruiz, de APP, Rocío Torres, de APP, Alejandro Soto, de APP, María Agüero, de APP, Heidi Juárez, elegida por APP, pero hoy está en Podemos, José Arriola, elegido por Acción Popular y hoy en Podemos, Jorge Flores Ancachi, elegido por Acción Popular, hoy en Podemos, Raúl Doroteo, Acción Popular, Hilda Portero, Acción Popular, María Cordero Jontay, desaforada, pero elegida por Fuerza Popular, Katy Ugarte, elegida por Perú Libre y hoy en el bloque magisterial, Ergatello, elegido también por Perú Libre y hoy en Podemos, y 13, la última, María Agüero, que sigue en Perú Libre, elegida en Perú Libre y sigue en Perú Libre. ¿Qué se puede hacer cuando hay una ola de mocha sueldo, roba sueldo, como usted le quiera llamar, pero es el poder que aplasta al trabajador? Mira, lo que debemos hacer acá simplemente es buscar que la próxima selección es elegir mejor, pero por otro lado también creo que hay instancias que tienen que hacer su trabajo de manera urgente, como es el caso del Ministerio Público y por otro lado también el propio Congreso, si que ellos realmente quisieran, digamos, lavarse un poco la cara. No quieren. Pero de todas maneras hay que señalarlo para que la población sepa. No quieren, porque usted se acuerda del congresista Freddy Díaz, el que acaba de ser condenado, sentenciado a 13 años por violador, lo encapsularon, lo protegieron en la Comisión de Ética. Claro, pero de todas maneras es bueno recordarle a la población que existe la Comisión de Ética, que existe la Subcomisión de Acustaciones Constitucionales, donde sin lugar a dudas ahí se pueden hacer, hay esos espacios, mejor dicho, legales, donde se puede tomar acción. Y si ellos no lo toman, precisamente para ellos es cargar una mochila pesada muy grande. Ahora, lo que viene ocurriendo, fíjate que yo no tengo las pruebas, pero tampoco las dudas, como quien se dice, yo no creo que sean 13, yo creo que son más que tienen esa práctica negativa. Y lo curioso es de que, recordarás, Karina, que en su momento ya hubo el congresista Ortecho, de que él fue sentenciado, incluso no sé cómo está su caso ahora, judicial, fue desaforado, fue acusado constitucionalmente, está en el Poder Judicial, y creo que ya fue sentenciado precisamente por esas prácticas. Y la verdad que yo no entiendo, parece que hay gente que no quisiera tener en cuenta y aprender de las lecciones de otros. Y eso es gravísimo lo que viene ocurriendo. Y por otro lado, también que sepan que los señores congresistas que hoy han mencionado, que el poder es efímero. Ellos dejarán de ser congresistas de acá unos cuantos meses, y luego tendrán que ir a rendir cuentas al Poder Judicial. O sea que ahí no van, hoy están blindados, pero ese blindaje tampoco va a durar mucho tiempo. Muy bien. No solamente son estos 13 congresistas, pero también hay otros congresistas, 25, que no hacen caso omiso. Creo que esta es una norma que está establecida en los reglamentos, en el reglamento del Congreso, que se les exige que justifiquen su semana de representación, y 25, ya no voy a leer todo, porque ya es algo ocioso. Y además hay algunos congresistas que ni siquiera son identificables, no los identifica la población, simplemente porque no hacen mucho. Voy a leer los que más suenan. Me queda sorprendido que en la primera lista has leído al señor Alejandro Soto, el que fue presidente del Congreso. Sí, él, por supuesto. Pero el presidente del Congreso mochaba sueldos para hacerse publicidad en Cusco. Ahora es vocero cuando, durante su gestión, no hablaba. Ahora tendrá que hablar. Ahora la lengua se le va a desbaratar. Muy bien. Y ahora, hay 25 congresistas que no justifican su semana de representación. ¿La semana de representación se tiene que justificar? Sí. Tienes que presentar un informe, incluso detallado de todas las actividades que has realizado, y el personal que te acompaña tiene que también realizar un informe de los gastos que han hecho. Ahora lo curioso es que en mi época, cuando yo fui parlamentario, no había el tema que te dan ese fondo. Hay un monto adicional que te dan, creo que son 2.800 soles. Entonces, eso si bien es cierto, no tienes que declararlo, pero sí tienes que justificarlo a través de tu presencia y a través de tu informe. Yo creo que eso también constituye una burla para el país, y sobre todo, un desacato a lo que significa el reglamento del Congreso. Kelly Portolatino, ya teniendo tantos problemas con esto de Vladimir Serrón, Eduardo Salguana, presidente del Congreso de la República, y teniendo ya una serie de sospechas, porque se le ha señalado como un nexo activo con la minería ilegal. Efectivamente, y es un tema que hoy en nuestro país hay que ponerlo con todas sus letras, porque no solamente se trata de que sea una actividad ilícita, sino que eso también se va a lo que se llama las economías criminales. Y las economías criminales, una de esas es la minería ilegal, que incluso hay peligro que ya tomen el poder más allá de lo que hoy tienen, en las próximas elecciones generales. Y hasta incluso podrían tener una bancada muy abierta, más de la que ahora la tienen. Por lo tanto, hay que decirle al señor Salguana que lo que él está patrocinando o habría patrocinado es muy grave. Es un atentado a la democracia, al buen vivir de nuestro país. Y usted me dice que podrían tener una bancada más abierta. En algún momento se hablaba de la narco bancada. Se habla de que los narcotraficantes tienen estos tentáculos en varios poderes del Estado. También en otras instituciones como la policía, el Ministerio Público. ¿La minería ilegal sería tan poderosa como para tener una bancada o tener congresistas que ahora poco a poco los estamos identificando? Abiertamente. Incluso la minería ilegal hoy mueve miles de millones de soles y de dólares, lo cual incluso no están siendo justificadas. Y prueba de ello que hoy, ya a pesar que existe la tecnología, los medios legales para poder ver la trazabilidad de lo que es esta actividad ilícita, no se está haciendo. ¿Por qué? Porque ya hay actores de muy gran poder que están en las diversas instancias del Estado. Llámese Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y el propio Ejecutivo, donde prácticamente... Porque mira, a ver, todos sabemos de que estas empresas o estos señores que se dedican a las actividades ilícitas están en la SUNAT. Entonces, sin embargo, no se va detrás de ellos para que paguen sus impuestos. Los insumos, la parte logística que abiertamente ingresan a través, muchas veces, a través de la SUNAT, porque ellos son los que ven las importaciones, tampoco se ven. Y por lo tanto, ya están manejando el Estado. Ahora, conforme vaya, esto se va a ir incrementando. Todas las actividades, tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico y corrupción, a través de lavado de dinero. Están lavando dinero abiertamente. Y es por eso que, lamentablemente, regiones como La Libertad, donde está la histórica ciudad de Trujillo, está siendo presa de esta actividad de lavado de activos. Eso todo el mundo lo sabe, la policía lo sabe. E incluso han tomado, han capturado a policías de alto rango en la región La Libertad de que están metidos en estas actividades ilícitas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los partidos políticos? Porque usted, siendo militante de Acción Popular, vio cómo se peleaban, habían en realidad allí peleas intestinas. Ya no sé cómo decirlo, porque hasta este momento no se logran poner de acuerdo. Siguen allí en un entrampamiento. Y miren lo que han llevado al Congreso de la República. Sí, mira, yo prefería no hablar sobre Acción Popular, pero sin embargo, me das pie para decir algo. En el sentido de que a mí me acusaban, cuando estaba militando en este gran partido, fundado por brillantes peruanos y peruanas, como fue Fernando Belagón de Aterri, y Javier Alborlandini, entre otros, a mí me acusaban de que yo era el obstáculo, de que yo era el que generaba el conflicto. Ya no estoy en el partido, va a ser un año que me he alejado del partido, de la organización, pero no de los principios ideológicos, pero sin embargo, ellos siguen, como dices tú, entrampados en su propia dinámica. Y la verdad que es algo que ellos tienen que explicar por respeto a la militancia y también por respeto al país. En cuanto a los congresistas que ingresaron, fue precisamente porque estas fuerzas oscuras que hasta ahora siguen proliferando y manejando, son los que manejaron el plenario, para que en ese plenario se den todas las facilidades para que este tipo de personas puedan postular. Ellos fueron mayoritarios y por eso que nosotros, que éramos una minoría, nos vimos arrinconados por eso y mi presencia por eso ya no era sostenible dentro del partido. Porque si algo yo puedo decir de mi persona es que a mí me gusta hacer una política decente, me gusta hacer una política con principios y con valores y con propuestas, porque a mí nunca me has visto y ni me verás, mi querida Karina, agrediendo a las personas, insultando con adjetivos, pero sí siempre dando propuestas concretas a favor de nuestro país. Lo lamentable es que los partidos no se forman y no pueden caminar con una sola persona. ¿Qué hacer para que los partidos, porque tienen que hacer un mea culpa, los partidos son parte de este deterioro que hay en la política peruana y lo que estamos viendo en el Congreso actual y en los últimos congresos? ¿Qué es lo que están haciendo los partidos? Porque usted ahora milita en otro partido político que también ha tenido problemas, ¿no? Sí, pero fíjate que ese líder ya no va a estar. Yo le dejo esa pregunta porque todos los vimos corriendo de un incendio. Claro, eso es lo que más se nos quedó. Entonces, ¿cómo parten ustedes? Porque también hay que pasarle revista a lo que se viene. Usted me ha dicho, ahora casi casi ya las cosas están perdidas porque las personas que están allí parece que no tienen un objetivo de cambio lo que se viene y lo que se viene con ustedes. ...de la parlamentaria. El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por la exdefensora del pueblo, Eliana Rebollar, contra la reforma universitaria. Y la congresista Azucel Paredes propone una ley que declare el 9 de agosto, Día Nacional de la Solidaridad contra las víctimas de agresiones sexuales y en contra de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Esto a fin de recordar la gravedad de estos delitos y crear una concientización en la ciudadanía en general. En el plano regional, agentes de la macro región policial del Cusco detuvieron a 19 personas, entre ellos el presidente de la comunidad de Chiyihuaní, Cecilio Quispe Noa, y un menor de edad tras la muerte de un comunero al pie de la montaña de colores Vinicunca en Cusipata. 7 y 30 de la noche, tú estás en Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales, nos encuentras en Facebook como Exitosa Noticias, también como Exitosa Go, en Twitter como arroba exitosa PE, en la plataforma de Instagram como exitosa PE, en TikTok como exitosa noticias. Y continuamos con Informamos y Opinamos. Música ¡Gracias! ¡Gracias! La prevención, clave para evitar el delito Por mi seguridad, evito retirar del banco grandes cantidades de dinero ¡Exitosa! Tu mejor aliado, por tu seguridad Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima Estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva Seguimos nuestra conversación con Mesías Guevara Ex gobernador de Cajamarca y militante ahora del partido Morado Y estábamos hablando justamente de la maratón que se metió Ahora en el partido hay figuras representativas Desde el punto de vista político, administrativo Y también desde el punto de vista de lo que significa la parte ya de orientación Y también de representación Nuestro máximo representante en el partido Morado es el presidente Francisco Sagasti Y ya todos lo conocemos Y luego tenemos a Luis Durán como nuestro presidente del partido Y a Luis Arias como nuestro secretario general Digamos que ellos son los tres, las caras visibles del partido en este momento Desde el punto de vista político, administrativo y también lo que es la representación hacia la sociedad Con ellos son los tres, con ellos son los tres, con ellos son los que en estos momentos venimos trabajando Mira, todos los políticos tenemos aspiraciones Pero sin embargo tenemos que tener lo que significa el sentido de oportunidad en algún sentido de la palabra Y el sentido de lo que es el tema de la prudencia, la espera y la paciencia Porque en política si tú te desesperas, pierdes Porque la política no es una carrera de 100 metros planos, sino es una maratón Entonces acá simplemente hay que seguir trabajando Yo llegué al partido Morado, como siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir No con el ánimo de ocupar grandes cargos Sino con el ánimo de poner mi experiencia Convertido en un obrero Para poder fortalecer el partido En este momento el gran reto que tenemos todos los políticos es Hacer que la política recupere la credibilidad, la confianza Y como se puede decir, como decimos en el partido Hay que hacer política decente Muy bien Hay una reciente encuesta De una encuesta nacional, Urbano Nacional Donde dice que el 74% de peruanos no tiene candidato para la presidencia Es bastante alta esta cifra A pesar que estamos cerca No tan cerca, pero ya hay caras visibles Del Instituto de Estudios Peruanos Sí, la verdad que eso indica varias cosas Una encuesta anterior que hicieron ellos Expresaba que solamente el 5% de peruanos podría creer en la política Y el 85% no creen ni en los partidos políticos Ni en los políticos, ni en los partidos políticos en general Ahora esta encuesta dice que de cada 4 peruanos Solamente 3 no tienen su candidato O 1 nomás tendría su candidato Lo cual significa que en estos momentos Hay una gran desorientación No están definidas las cosas Y es por eso que, como se dice Fútbolísticamente la cancha está pareja para todos El máximo que aparece en esa encuesta Es el señor Martín Vizcarra Porque su nombre sale porque es recurrente Luego sale Keiko porque es recurrente Así que son nombres ya posicionados En la mente de las personas Ahora, lo cual eso no significa que sea La intención de voto Pero por eso lo más dramático es Que la desconfianza hacia la política Y los partidos políticos Y políticos en general Es muy baja el nivel de confianza Se ha perdido la credibilidad Hay mucha desorientación Por parte de la población De acuerdo Ahora entremos al Ejecutivo ¿Cómo ve usted Y también lo que ha podido ir sondeando Desde el Partido Morado? ¿Cómo ha visto El tema de las últimas declaraciones? Porque esto Te puede dar A entender que tan conectados Están los ministros Están los ministros con la población Y han sido desafortunadas Las declaraciones del ministro De riego El ministro de agricultura Ahora tiene otro nombre ¿No? Midagri Sí, el Midagri ¿No? El ministro de agricultura No solamente una vez Sino que al tratar de Desdecirse Yo creo que Ha sido peor El remedio Que la enfermedad Pero en síntesis Él ha dicho Que no hay hambre En el país Y después Ha dicho Que él no come en la noche Y por eso también Él sería parte De este déficit Alimentario Que hay En el país Están desconectados Los ministros No solamente él Pasó antes Con los ministros De la mujer Y el ministro De educación Con los niños De la selva Violados Mira lo que existe En estos momentos Alrededor de la presidenta Es de que Es una debilidad De sus De sus ministros Y la verdad Que Digamos De los Del 100% De ministros Podríamos tener Algunos contados Con los dedos Que podrían salvarse Pasar las pruebas No me gustaría dar nombres Para evitar Pero sin embargo Porque el premier Dice que no se van a cambiar A ministros Que no tienen en la mente Ayer yo escuchaba Leía de un medio De que habrían Siete propuestas Para cambiar A ministros Pero hoy día El primer ministro Ha dicho Que no se tiene pensado No hay en la mente De él Ni de la presidenta Seguramente Para callar Esas voces Esos rumores Que ayer en la noche Circulaban De que Eventualmente Siete ministros Más allá Del ministro de agricultura Hay otros Como tú Lo que acabas de mencionar El ministro del interior Por ejemplo Que hace tiempo Debe haber renunciado O sacado Por la presidenta De la república No lo hace El ministro de salud Que es otro ministro Que en estos momentos Está deseando O dejando mucho Que desear Por su capacidad Al frente de esta cartera Las compras De la medicina Desabastecimiento Las compras Los automógrafos Que los han comprado Luego no funciona La falta de capacidad Por ver el tema De las enfermedades Como el dengue El paludismo Otras El zika Todas estas enfermedades Que están surgiendo Y por otro lado También el ministro De educación Y la ministra El propio ministro El comercio exterior El comercio exterior Que en su momento Dijo Que vamos a exportar Burro Carne de burro En vez de sacar provecho A este viaje Mató todo Mató todo Lo convirtió El viaje En una anécdota Resumido A que vamos a exportar Carne de burro En líneas generales El presidente De la república Y su gabinete Están a la deriva Están desorientados Ni siquiera Están en piloto automático Porque si estuvieran En piloto automático Tuvieran la capacidad De ver Las tendencias Las rutas Hacia donde se va Del punto de vista Comercial Del punto de vista De gestión En estos momentos Nos estamos comiendo Todos los ahorros Hay un manejo fiscal Y lo más grave Karina Es de que la presidenta Y su gabinete Se han sometido Al legislativo El legislativo Hace lo que quiere Con ellos Prueba de ellos Que en lugar De observar Las normas Que rompen Con la lucha Contra la corrupción Como les humanidad Como el tema Del allanamiento La extinción De preve de dominio Que también Se han quedado calladitos Cuando el presidente O el de Defendería el pueblo Ha presentado Una competencia Josué Gutiérrez Una demanda De inconstitucionalidad Ante el tribunal Constitucional Por lo tanto El ejecutivo Está sometido Está sometido Creo yo Por el ánimo De sobrevivir Y en ese sometimiento La presidenta De la república Está que Prácticamente reparte A diesta Y sin resta No solamente Ministerios Sino también Asesorías Gerencias Direcciones Vice ministerios Que están en todas Las instancias Del estado Eso es muy Lamentable Porque la señora Presidenta De la república Ha perdido El paso También O nunca lo tuvo En realidad Nunca tuvo Nunca lo tuvo Viene de un Gobierno O la plancha Presidencial O de los que Se rodeó La presidenta De la república Desde Pedro Castillo Venía Con Vladimir Cerrón Este gobierno De Perú Libre No estuvo No estuvo Preparado Para gobernar No estuvo Preparado Porque ellos Pensaron Que no iban A ganar Ellos Pensaban Que solamente Iban a pasar La valla Electoral Y luego Se les presentó Esa oportunidad Y yo creo De que El presidente Castillo También no tuvo Esa capacidad Para lidiar Como personajes Como Vladimir Cerrón Porque él Por ejemplo Hay una izquierda Que con todas Sus debilidades Pero también Hay gente Capacitada Tuvieron dos ministros Como Pedro Franque Y Hernando Ceballos Que las tareas Las estaban haciendo Relativamente bien Pero sin embargo El otro lado Como decían Que eran caviares Obligaron a que lo saquen A Pedro Franque Que estaba haciendo Una labor Yo a mi modo De esto de ver Si digamos Con ciertos niveles De positividad Pero sin embargo Ahí lo presionaron Y al final Lo abandonaron O sea que ahora Pedro Castillo Está en prisión Abandonado A su suerte Por aquellos Que lo llevaron Al poder Pero también Está en prisión A su parecer Por mano propia Porque él dio El golpe de estado Fíjate que Ahí es un tema Él Para mí Lo personal Considero que es Una caricatura De golpe de estado O sea que ni siquiera Lo planificaron Como debe de ser Por ejemplo Con lo que hizo El señor Fujimori Que fue planificado Con la policía Con el ejército Él no hizo nada de eso Creo que le hicieron creer Que era un golpe de estado Y al final Yo te soy sincero Él es una gran responsable Que hoy está viviendo El país Porque el poder Le ha caído En la señora Dina Boluarte Y la señora Dina Boluarte Hoy sale a decir Que echarle la culpa Todo a Pedro Castillo Cuando ella fue Ministra De Pedro Castillo Desde ahí Ella ya Está cometiendo Otro grave error Muy bien Y ahora Cuando nosotros Hemos visto Este mensaje presidencial Que la mayoría De la población No se tomó El trabajo De escucharlo Porque duró mucho Daba sueño Y no lo conocen Entonces Hay que tratar De desagregarlo Y a poquitos Porque tampoco Le vamos a pedir A la población Que escuche Cinco horas A un periodista Hablando del mensaje Entonces De a poquitos Aquí en Éxitosa Vamos a tratar De ir preguntando A los actores Usted ha sido Gobernador regional Habló de las regiones Dijo algo importante Algo que relevar Algo que le sirva O Mira Yo te voy a ser sincero A mí Ustedes los periodistas Son muy acuciosos Y ya Minutos antes Ya habían pasado El mensaje A la nación Eran 75 páginas Para ser Exactos Yo lo vi De manera rápida Entonces Dije Oye Yo no me voy a soplar Escuchando a la señora Dina Boluarte Todo Entonces Yo lo leí De manera rápida Y saqué mis puntos Y la verdad Que encontré Muchas inconsistencias Entonces En ese sentido La primera inconsistencia Era De que ella estaba Repitiendo Obras Que ya Se habían hecho Habían anunciado En su mensaje anterior Y por otro lado También Como dices Un mensaje aburrido Ojo Pero no solamente Aburría a la población Sino también Aburría a los congresistas Porque hay una fotografía Que los congresistas Estaban ausentes Y por otro lado El canciller Se quedó dormido Y por otro lado Ella también Se veía Que no No conocía A claridad Lo que es Lo que es el mensaje De la nación Porque se equivocó Entre el INPE Y una institución educativa Es decir Ni siquiera eso Pudo leer Y por lo tanto Es un mensaje Yo más bien creo Que el mensaje Más que aburrido Nos dio a entender Que ella no está gobernando Que ella incluso Porque cuando tú eres Presidenta O gobernador Que ya estás obligado En dar un mensaje Yo por ejemplo Daba dos mensajes al año Yo no necesitaba leer A la tabla Porque yo ya sabía Lo que estábamos haciendo Entonces ella también Debía haber dicho eso Y hacer un mensaje Máximo si quiere Dos horas No cinco horas Ojo Y dos horas Es bastante también Muy bien Entonces Si hubiese habido Algo Que usted pudiera Realzar Para las regiones Ya se hubiese Enterado Porque como ex gobernador Ya le hubiesen llegado Las noticias De algo bueno Para Cajamarca Pero ni eso ha habido Lo que pasa es que Ya la región de Cajamarca Ya todos lo conocemos Son necesidades Y también se está planificando Ahora existe La programación multianual Es decir Que todo ya se planificó Hasta el 2025 Hasta el próximo año Por lo tanto El gobernador actual En conjunto con los señores ministros Tiene que simplemente Continuar Inaugurar Y concluir Las obras que ya se iniciaron Hace tres años Para tres años Es decir 2023 2024 2025 ¿Y cuál es la obra Más importante? Mira en estos momentos En Cajamarca Varias obras Pero sin embargo Hay dos temas Que me entender El ministerio de transportes Y comunicaciones Debe concluir a la brevedad Uno Es Volver A terminar Lo que es La conexión De fibra óptica En toda la región Es una obra Que hace falta El internet Y el otro tema Es la parte relacionada Con la carretera Longitudinal De la sierra Que hay tramos Que todavía Están concluidos Y el otro Gran desafío Es dotar de agua Y saneamiento A las zonas rurales Y a toda la población En general Yo pienso que En líneas generales Esas podrían ser Las tres grandes demandas Que en este momento Tiene Cajamarca Muy bien Muchísimas gracias Hemos estado Con Mesías Guevara Ex gobernador De Cajamarca Y militante ahora Del partido Morado Muchísimas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Muy bien Ahora vamos a pasar A un tema Que nos parece Importante Que nos parece Importante Poder Comunicárselos A ustedes Porque El periodista Paolo Benza Ha encontrado Unos informes Unos informes Que tienen que ver Con unas leyes Que ha dado El Congreso De la República Por supuesto Y que no ha observado El ejecutivo Tiene que ver Con la ley De crimen Organizado Y la ley De De lesa Humanidad Muy bien Entonces Nosotros Lo que no entendemos Es por qué Por qué Se piden Informes técnicos Por qué Se piden Informes técnicos Y después No se toman En cuenta Vamos a leer Este es el informe Técnico Del Mininter Sobre La ley De crimen Organizado Voy a leerlo A ver Aquí dice Lo siguiente Dice Lo siguiente En esta línea Julio Guzmán Ahora en el partido Hay figuras representativas Desde el punto de vista político Administrativo Y también Del punto de vista De lo que significa La parte ya De orientación Y también De representación Nuestro máximo representante En el partido Morado Es el presidente Francisco Sagasti Y ya todos Lo conocemos Y luego Tenemos a Luis Durán Como nuestro presidente Del partido Y a Luis Arias Como Luis Alberto Arias Como nuestro secretario general Digamos que ellos son los tres Las caras visibles Del partido En este momento Desde el punto de vista Político Administrativo Y también Lo que es La representación Hacia la sociedad Con ellos Son los que En este momento Venimos trabajando Para complementar En el fortalecimiento Del partido Precisamente Para evitar Los errores Que antes se cometieron Candidato presidencial Entonces Hasta el momento Sagasti El expresidente Sagasti Hay un sector Grande Dentro del partido De la sociedad Que consideramos Que el presidente Sagasti Podría ser Nuestro candidato presidencial Usted también No Yo todavía Estoy Claro Yo sí considero Que él es nuestro candidato ¿Usted tenía Aspiraciones presidenciales? Mira Todos los políticos Tenemos aspiraciones Pero sin embargo Tenemos que tener Lo que significa El sentido de oportunidad En algún sentido De la palabra Y el sentido De lo que es El tema De la prudencia La espera Y la paciencia Porque en política Si tú te desesperas Pierdes Porque la política No es una carrera De 100 metros planos Sino es una maratón Entonces acá Simplemente Hay que seguir trabajando Yo llegué al partido morado Como siempre lo he dicho Hoy lo vuelvo a decir No con el ánimo De ocupar grandes cargos Sino con el ánimo De poner mi experiencia Convertido en un obrero Para poder fortalecer El partido En este momento El gran reto Que tenemos todos los políticos Es hacer que la política Recupere la credibilidad La confianza Y como se puede decir Como decimos en el partido Hay que hacer Política decente Muy bien Hay una reciente Encuesta De una encuesta Nacional Urbano Nacional Donde dice Que el 74% De peruanos No tiene candidato Para la presidencia Es bastante alta Esta cifra A pesar Que Estamos cerca No tan cerca Pero ya hay Caras visibles Del instituto De estudios Peruanos Si la verdad Que eso indica Varias cosas Una encuesta Anterior Que hicieron ellos Expresaba De que solamente O que el 5% De peruanos Podría creer En la política Y el 85% No creen Ni en los partidos Políticos Ni en los En los políticos Ni en los partidos Políticos En general Ahora esta encuesta Dice que De cada 4 peruanos Solamente 3 No tienen su candidato O 1 Nomás tendría su candidato Lo cual significa Que en estos momentos Hay una gran desorientación No están definidas Las cosas Y es por eso Que Como se dice Fútbolísticamente La cancha Está pareja Para todos El máximo Que aparece en esa encuesta Es el señor Martín Vizcarra Porque su nombre Sale porque es recurrente Luego sale Keiko Porque es recurrente Así que son nombres Ya posicionados En la mente De la persona Ahora Lo cual eso no significa Que sea La intención de voto Pero por eso Lo más dramático Es que La desconfianza Hacia la política Y los partidos políticos Y políticos en general Es muy baja El nivel de confianza Se ha perdido La credibilidad Hay mucha desorientación Por parte de la población De acuerdo Ahora entremos Al ejecutivo ¿Cómo ve usted Y también lo que ha podido Ir sondeando Desde el partido Morado ¿Cómo ha visto El tema De las últimas Declaraciones? Porque esto Te puede dar A entender Qué tan conectados Están los ministros Con la población Y han sido Desafortunadas Las declaraciones Del ministro De riego El ministro De agricultura Ahora tiene otro nombre ¿No? Midagri Sí El midagri El ministro de agricultura No solamente No solamente una vez Sino que Al tratar de Desdecirse Yo creo que Ha sido Peor El remedio Que la enfermedad Pero En síntesis Él ha dicho Que no hay Hambre En el país Y después Ha dicho Que él no come En la noche Y por eso También Él Sería parte De esta Este déficit Alimentario Que hay En el país Están desconectados Los ministros No solamente Él Pasó antes Con los ministros De la mujer Y el ministro De educación Con los Niños de la selva Violados Mira Lo que existe En estos momentos Alrededor de la Presidenta Es de que Es una debilidad De sus De sus ministros Y la verdad Que Digamos Del cien por ciento De ministros Podríamos tener Algunos contados Con los dedos Que podrían salvarse Pasar las pruebas No me gustaría Dar nombres Para evitar Pero sin embargo Porque el premier Dice que no se van A cambiar a ministros Que no tienen en la mente Ayer yo escuchaba Leía de un medio De que habrían Siete propuestas Para cambiar a ministros Pero hoy día El primer ministro Ha dicho Que no se tiene pensado No hay en la mente De él Ni de la presidenta Seguramente Para callar Esas voces Esos rumores Que ayer en la noche Circulaban De que Eventualmente Siete ministros Más allá Más allá del ministro De la agricultura Hay otros Como tú Lo que acabas De mencionar El ministro Del interior Por ejemplo Que hace tiempo Debe haber Renunciado O sacado Por la presidenta De la república No lo hace El ministro De salud Que es otro ministro Que en estos momentos Está deseando O dejando mucho Que desear Por su capacidad Al frente De esta cartera Las compras De la medicina Desabastecimiento Las compras De los automógrafos Que los han comprado Luego no funciona La falta de capacidad Por ver el tema De las enfermedades Como el dengue El paludismo Otras El zika Todas estas enfermedades Que están surgiendo Y por otro lado También el ministro De educación Y la ministra El propio ministro De comercio exterior También Que en su momento Dijo Que vamos a exportar Burro Carne de burro En vez de sacar provecho A este viaje Mató todo Mató todo Todo Lo convirtió El viaje En una anécdota Resumido A que vamos a exportar Carne de burro En líneas generales La presidenta De la república Y su gabinete Están a la deriva Están desorientadas Ni siquiera Están en piloto automático Porque si estuvieran En piloto automático Estuvieran la capacidad De ver Las tendencias Las rutas Hacia donde se va Del punto de vista Comercial Del punto de vista De gestión En este momento Nos estamos comiendo Todos los ahorros Hay un manejo fiscal Y lo más grave Karina Es de que la presidenta Y su gabinete Se han sometido Al legislativo El legislativo Hace lo que quiere Con ellos Prueba de ellos Que han En lugar de observar Las normas Que rompen Con la lucha Contra la corrupción Como lesa humanidad Como el tema De rellenamiento De extinción De predominio Que también Se han quedado Calladitos Cuando el presidente O el de Defendería del pueblo Ha presentado Una competencia A una demanda De inconstitucionalidad Ante el tribunal Constitucional Por lo tanto El ejecutivo Está sometido Está sometido Creo yo Por el ánimo De sobrevivir Y en ese sometimiento La presidenta De la república Está que Prácticamente reparte A diestra No solamente Ministerios Sino también Asesorías Gerencias Direcciones Vice ministerios Que están En todas Las instancias Del estado Eso es muy lamentable Porque la señora Presidenta de la república Ha perdido el paso También O nunca lo tuvo En realidad Nunca tuvo Nunca lo tuvo Viene de un Gobierno O la plancha Presidencial O de los que se rodeó La presidenta De la república Desde Pedro Castillo Peníaco Vladimir Cerrón Este gobierno De Perú Libre No estuvo preparado Para gobernar No estuvo preparado Porque ellos pensaron Que no iban a ganar Ellos pensaban Que solamente Iban a pasar La valla electoral Y luego se les presentó Esa oportunidad Y yo creo De que el presidente Castillo También no tuvo Esa capacidad Para lidiar Como personajes Como Vladimir Cerrón Porque él Por ejemplo Hay una izquierda Con todas sus debilidades Pero también Hay gente capacitada Tuvieron dos ministros Como Pedro Franque Y Hernando Ceballos Que las tareas Las estaban haciendo Relativamente bien Pero sin embargo El otro lado Como decían Que eran caviares Obligaron a que lo saquen A Pedro Franque Que estaba haciendo Una labor Yo a mi modo Eso debe ver Si Digamos Con ciertos niveles De positividad Pero sin embargo Ahí lo presionaron Y al final Lo abandonaron O sea que ahora Pedro Castillo Está en prisión Abandonado A su suerte Por aquellos Que lo llevaron Al poder Pero también Está en prisión A su parecer Por mano propia Porque él dio El golpe de estado Fíjate que Ahí es un tema Él Para mí Lo personal Considero que es Una caricatura De golpe de estado O sea que ni siquiera Lo planificaron Como debería ser Por ejemplo Con lo que hizo El señor Fujimori Que fue planificado Con la policía Con el ejército Él no hizo nada de eso Creo que le hicieron creer Que era un golpe de estado Y al final Yo te soy sincero Él es una gran irresponsable Que hoy está viviendo el país Porque el poder Le ha caído A la señora Dina Boluarte Y la señora Dina Boluarte Hoy sale a decir Que echarle la culpa A todo a Pedro Castillo Cuando ella fue Ministra De Pedro Castillo Desde ahí Ella ya está cometiendo Otro grave error Muy bien Y ahora Cuando nosotros Hemos visto Este mensaje presidencial Que la mayoría De la población No se tomó El trabajo De escucharlo Porque duró mucho Daba sueño Y no lo conocen Entonces Hay que tratar De desagregarle Y a poquitos Porque tampoco Le vamos a pedir A la población Que escuche Cinco horas A un periodista Hablando del mensaje Entonces Y a poquitos Aquí en Éxitosa Vamos a tratar De ir preguntando A los actores Usted ha sido Gobernador regional Habló de las regiones Dijo algo importante Algo que relevar Algo que le sirva O Mira Yo te voy a ser sincero A mí Ustedes los periodistas Son muy acuciosos Y ya Minutos antes Ya habían pasado El mensaje A la nación Eran 75 páginas Para ser exactos Y yo lo vi De manera rápida Entonces dije Oye Yo no me voy a soplar Escuchando a la señora Dina Boluarte Entonces yo Leí de manera rápida Y saqué mis puntos Y la verdad Que encontré Muchas inconsistencias Entonces En ese sentido La primera inconsistencia Era De que ella estaba Repitiendo Obras Que ya se habían hecho Habían anunciado En su mensaje anterior Y por otro lado También Como dices Un mensaje aburrido Ojo Pero no solamente Aburría a la población Sino también Aburría a los congresistas Porque hay una fotografía Que los congresistas Estaban ausentes Y por otro lado El canciller Se quedó dormido Y por otro lado Ella también Se veía Que no conocía A claridad Lo que es El mensaje de la nación Porque se equivocó Entre el INPE Y una institución educativa Es decir Ni siquiera eso Pudo leer Y por lo tanto Es un mensaje Yo más bien creo Que el mensaje Más que aburrido Nos dio a entender Que ella no está gobernando Que ella incluso Porque cuando tú eres Presidenta O gobernador Que ya estás obligado En dar un mensaje Yo por ejemplo Daba dos mensajes al año Yo no necesitaba leer A Catala Porque yo ya sabía Lo que estábamos haciendo Entonces ella también Debía haber dicho eso Y hacer un mensaje Máximo si quiere Dos horas No cinco horas Ojo Y dos horas Es bastante también Muy bien Entonces Si hubiese habido Algo Que usted pudiera Realzar Para las regiones Ya se hubiese enterado Porque como ex gobernador Ya le hubiesen llegado Las noticias De algo bueno Para Cajamarca Pero ni eso ha habido Lo que pasa es que ya La región de Cajamarca Ya todos lo conocemos Son necesidades Y también se está planificando Ahora existe La promoción multianual Es decir Que todo ya se planificó Hasta el 2025 Hasta el próximo año Por lo tanto El gobernador actual En conjunto con los señores ministros Tiene que simplemente Continuar Inaugurar Y concluir Las obras que ya se iniciaron Hace tres años Para tres años Es decir 2023 2024 2025 ¿Y cuál es la obra Más importante? Mira En estos momentos En Cajamarca Hay varias obras Pero sin embargo Hay dos temas Que me entender El Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Debe concluir A la brevedad Uno Es Volver A terminar Lo que es La conexión De fibra óptica En toda la región Es una obra Que hace falta El internet Y el otro tema Es la parte relacionada Con la carretera Longitudinal De la sierra Que hay tramos Que todavía Están concluidos Y el otro Gran desafío Es dotar De agua y saneamiento A las zonas rurales Y a toda la población En general Yo pienso que En líneas generales Esas podrían ser Las tres grandes demandas Que en este momento Tiene Cajamarca Muy bien Muchísimas gracias Hemos estado Con Mesías Guevara Ex gobernador De Cajamarca Y militante ahora Del partido morado Muchísimas gracias Muchas gracias Por la oportunidad Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias